¿Estás buscando un maletín de herramientas para organizar todos tus pequeños equipos de trabajo? ¿Estás cansado de tener que andar de un lado a otro para encontrar la herramienta adecuada para el trabajo? Entonces has llegado al lugar correcto. En este vídeo te explicaremos cómo elegir un maletín de herramientas para satisfacer tus necesidades específicas. También te diremos qué herramientas deberían incluirse en tu maletín y cuáles son sus usos más comunes. Para empezar, hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de comprar un maletín de herramientas. Primero, considera los materiales de fabricación del maletín. Cuanto más resistente sea el material, más duradero será el maletín. Un buen material para un maletín de herramientas es el lienzo. Es resistente a la abrasión y los productos químicos, por lo que lo protegerá de los golpes y la intemperie. También hay maletines de herramientas que están hechos con materiales más duraderos como el cuero, el aluminio, el acero inoxidable y el plástico. Estos materiales son más resistentes a los golpes y los productos químicos, por lo que durarán mucho más que el lienzo. Otro punto importante a tener en cuenta antes de comprar un maletín de herramientas es el tamaño. El tamaño del maletín debería ser lo suficientemente grande como para contener todas las herramientas necesarias para tu trabajo, pero también lo suficientemente pequeño para que sea fácil de transportar. El tamaño también depende del tipo de herramientas que vayas a llevar. Por ejemplo, si vas a llevar una gran cantidad de herramientas, un maletín de gran tamaño sería la mejor opción. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. Ahora que ya sabes cómo elegir un maletín de herramientas, vamos a discutir cuáles son las herramientas más comunes que deberían incluirse en tu maletín. Estas son algunas de las herramientas más importantes para tener a mano. Destornillador. Un destornillador es una herramienta indispensable para todo tipo de trabajo. Una buena selección de destornilladores es esencial para un maletín de herramientas. Pinzas. Son una herramienta muy útil para sujetar, separar y cortar cables. Llaves de tubo. Son una herramienta muy versátil para ajustar, apretar y aflojar tuercas. Alicates. Son una herramienta esencial para cortar, sujetar y asegurar cables y otros objetos. Cuchillos. Un cuchillo es una herramienta esencial para cortar cuerdas, papel y cinta adhesiva. Martillos. Un martillo es esencial para martillar y taladrar y también para realizar otros trabajos. Brocas. Unas buenas brocas son esenciales para perforar agujeros en madera, metal y plástico. Llaves allen. Son una herramienta esencial para ajustar tuercas, tornillos y tuercas en lugares de difícil acceso. Medidor de voltaje. Es una herramienta muy útil para comprobar la presencia de voltaje en un cable eléctrico. Cortacables. Es una herramienta indispensable para cortar cables eléctricos y desconectar la electricidad en caso de emergencia. Sargentos. Son una herramienta esencial para ajustar y bloquear una tuerca en su lugar. Cinta métrica. Es una herramienta esencial para medir, cortar y marcar piezas y materiales. Además de estas herramientas básicas, hay muchas otras herramientas útiles que deberías considerar añadir a tu maletín de herramientas. Esto incluye cizallas, alicates de punta fina, cepillos de alambre, llaves de trinquete, navajas, etc. Ahora que ya sabes cómo elegir un maletín de herramientas y qué herramientas deberían incluirse, es hora de buscar uno que satisfaga tus necesidades específicas. Hay una gran variedad de maletines de herramientas disponibles en el mercado que se adaptan a diferentes necesidades. Además, puedes encontrar maletines de herramientas de diferentes precios, materials y tamaños. Como habrás notado, hay una gran variedad de herramientas y maletines de herramientas para elegir. Con la información proporcionada en este vídeo, esperamos que ahora tengas una mejor idea de cómo elegir un maletín de herramientas y qué herramientas deberían incluirse en él para satisfacer tus necesidades específicas. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás los mejores maletines de herramientas a los precios más competitivos del mercado. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo y allí encontrarás los enlaces para ver los maletines de herramientas que tenemos disponibles en nuestra web. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a elegir tu maletín de herramientas. Nos vemos en el próximo vídeo.